Yo creo que sí, que fue importantísima la victoria de ayer, porque además el equipo jugó bien, hizo su partido. Ahora ya no se trata de ver grandes partidos futbolísticamente hablando, se trata de ver buenos resultados y es lo que estamos consiguiendo. Bueno, casi en la mano lo tenemos desde el principio de Liga, ¿me entiendes? Pero ahora ya queda menos y lo tenemos mucho más cerca, eso sí está claro. Pero todavía hay que esperar, porque hay que esperar por lo menos un partido más. Eso lo hemos hecho también al Barça, o sea que porque no lo hagan una vez tampoco pasa nada. Y ahora pensamos en Mourinho, ese partido frente al Chelsea después del empate a cero aquí, ¿qué sensaciones te da? Pues a mí me da buenas sensaciones, yo creo que allí vamos a hacer un buen partido, quizá mejor que el que hicimos aquí. La verdad es que el sistema que tiene el Chelsea de jugar, pues a lo mejor no es el que mejor nos va, ¿no? Pero me imagino que por eso tenemos técnicos, buenos técnicos y que sabrán montar el partido como realmente se tiene que montar para ganarlo.